Hablamos ahora de ese plan de choque de la Junta de Andalucía, 25 millones y medio de euros, plan de choque, para acabar con las listas de espera. La red de hospitales del Servicio Andaluz de Salud de la provincia se suma a este plan de choque. Una de las aportaciones de este plan de choque contra las listas de espera del Hospital Reina Sofía es la intensificación con el área sanitaria norte de Córdoba y van a potenciar el desplazamiento de anestesistas y urólogos del Hospital Universitario Reina Sofía, que es el de referencia en la provincia, hasta el Valle de los Pedroches. Es una actividad habitual en los últimos meses, pero que la Junta va a reforzar para mejorar la accesibilidad de los pacientes pendientes de cirugía, consultas externas y pruebas diagnósticas urológicas. Para el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio y Repullo, esta medida terminará con la angustia de muchas familias con enfermos en lista. La transparencia y claridad en la gestión en la lista de espera será un requisito fundamental y un compromiso con los pacientes y sus familias. Estoy convencido de que para conseguir la eliminación de la lista de espera contamos con el apoyo y el compromiso de todos los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud, por lo que les quiero agradecer el esfuerzo que estoy seguro van a hacer. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 4 de marzo el plan de choque para atender a las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud, que están a la espera de una intervención quirúrgica o de una primera consulta en la sanidad pública. La medida cuenta con un presupuesto de 25 millones y medio y tiene por objetivo que las listas de espera estén normalizadas en diciembre de 2019. El plan de choque nace a raíz de un informe elaborado por la Consejería de Salud y Familias, que ha concluido que más de 500.000 andaluzes no estaban contabilizados en las estadísticas publicadas y remitidas a los distintos organismos oficiales. El acuerdo ratificado en el Consejo de Gobierno permitió la incorporación de esa persona a las estadísticas oficiales gracias a una conceptualización completa y no parcial de los datos que conforman la lista de espera si las personas las mismas superan las 843.000. Gracias. Gracias. Gracias.